¡Suscríbete al canal! Si yo les doy entrada es para que puedan tener una mejor salida Para ver si me clavan algo muy bueno Debes pendejo, debes mendigo ¿Para qué mencionarlo en las batallas si hasta el Padre Santo lo dijo? Hermano, la verdad que te corrijo Eres BR, siempre tienen que confundirte con los niños ¡Ah! ¡Qué chida alarma en un domingo! Que parece miércoles pero es jueves en mi ombligo ¡Hey! Aquí se pistea con los dignos Se chalea con amigos Pero no me puede hacer nada porque este es un puñetas Y no tiene nada de lo que se comenta Porque los buenos amigos se toman una chela Cuando estamos drogándonos en la banqueta Más les del ombligo de la semana No la sabes la índole Que este raperito no me gana Así que híjole, este hijo de puta Dice que el ombligo de la semana Ese jueves te repito que era el miércoles De ceniza o de cecina o de cecilia con un arma en su tina Piensa niño, aquí las cosas no las cuida la policía Hay una cámara de vigilancia ¿Pero quién la vigila? Hay una cámara de vigilancia ¿Pero quién la vigila? Yo no me paro con esa mierda que no es una buena rima Yo soy el vigilante Porque soy el maldito chango que está en Toy Story Y ese mismo la vigila ¿Quién vigila ese cuadrante? Tú no digas mamadas Era el calcetín del holandés Vigilante del aula Pero este raper ya no se me compara No te hablo de vigilancia Cuando las patrullas buscas una casa Caricaturas, barras, la mamada no te pasa Eres el holandés volante Estás en tu casa Hoy es Halloween Me raparé la capacha Me quitaré mi gorra Bob Esponja es un fantasma Bob Esponja es un fantasma Tú no tienes la coherencia Para pegarle no lo hace con inteligencia Puede que tú seas el holandés volante Pero pasar sobre mí Tienes que pasar por el pasillo de las esencias No mames, tú eres sirenomán En su carrito sin tuercas No me vas a poder ganar La verdad que están alertas Que este cabrón se quede tritón Pero es cosa cierta Tú no eres tritón El restaurante nunca abrió sus puertas Estás tan rápida Paso por el pasillo de la esencia De la presencia De la experiencia Nada se te juega El público es el único vínculo que recrea El público es el único Que sí lo recrea Pero ese es tu pedo Porque tú mismo te lo creas Así que no hay una buena manera Que tengas que poder ayudarte Para hacer algo más Esto es puesta en escena Moverse como pendejo Alzar todos los brazos Decir que Dios es ateo Hermano, la verdad Se golpeó Si esto es puesta en escena Pregúntale a Franco ¿Qué pasó con Teo? Se puso González Se quitó el Villanueva Porque no era de los reales Porque no era de los reales La tienda no se vale Thompson en la casa Regresa de las calles Regresa de las calles Pero no come tu fallo Y yo sé que aunque me griten Esa mierda no la callo Porque Teo González se murió Desde que contó un chiste Que hizo que se murieran Todos los putos caballos A la pinche Villanueva Si pides todo el apoyo Hermano, la verdad Que te jodo Vas para el colmo Tú pides una casa nueva Y pides tu repollo No era con casa nueva Era con el güey Villalobos Mi pollo adentro Tiene diopamina Mescalina Adrenocromo Y una vagina En forma En una forma ¿Sí? Que hasta ni se imagina Maestro del verbo Del pezón de la lírica ¿Ya todo ya? Sí, ya todo Maestro, por favor Volteame a ver Un aplauso para esta batalla 3, 2, 1 Tom Tom Tom